Bienvenido a una lección sobre votación de aprobación. En esta lección definiremos la votación de aprobación, y también determinaremos un ganador de elecciones usando la votación de aprobación. Normalmente pensamos en la votación democrática como una persona, una votación. Sin embargo, sin que ningún sistema de votación es perfecto, varios métodos de votación utilizan diferentes técnicas para intentar seleccionar justo a un ganador. La mayoría de los sistemas de votación requieren la clasificación de los candidatos, pero no todos los métodos de votación. Por ejemplo, la votación de aprobación no pide a los votantes que rango a los candidatos. Los votantes aprueban o desaprueban cada candidato. El candidato con la mayor aprobación es el ganador. Comencemos mirando un ejemplo. La tabla anterior resume los resultados de un voto de aprobación entre los candidatos A, B, C y D. Cada columna muestra el número de personas con cierto voto de aprobación. Las aprobaciones se marcan con una X queremos encontrar al ganador bajo el método de votación de aprobación. Así que si comienzamos con el candidato A, aviso como el candidato A fue aprobado por 24 más 21 más 25, o 70 votantes. Mirando al candidato B, el candidato B fue aprobado por 24 más 23 más 22, o 69 votantes. El candidato C fue aprobado por 24 más 21 más 22, o 67 votantes. Y finalmente, el candidato D fue aprobado por 24 más 22 más 25, o 71 votantes. Y porque el candidato D recibió la mayor aprobación, candidate de gana. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Considere tres candidatos corriendo para alcalde. Asumamos que el candidato A y el candidato B tienen vistas políticas similares. El 35% aprueba solo C, el 32% aprueba A primero y B segundo. El 32% aprueba B primero y A segundo, y el 1% aprueba solamente A. Así que el candidato de aviso A está aprobado por este 32%. Este 32% y este 1%. So 32% más 32% más 1% igual 65% calificación de aprobación. El candidato B sería aprobado por este 32% y este 32%. So 32% más 32% igual 64% calificación de aprobación. Y luego el candidato C está aprobado por el 35%. Y por tanto, bajo el método de votación de aprobación, aviso como candidara ganaría con la aprobación del 65%. Ahora, hablemos sobre lo que está mal con el método de votación de aprobación. A veces aprobación tendencias de votación para elegir el candidato menos disgusto. Para ilustrar esto, miremos este ejemplo aquí. Utilizando este programa de preferencia, Si asumimos que los votantes primeros se consideran aprobadas dos elecciones, encontremos al ganador utilizando el método de votación de aprobación. Otra vez, solo estamos enfocados en estas primeras dos opciones. Aviso de que el candidato A solo se aprueba aquí por 39 votantes. Si miramos al candidato B, otra vez, contamos la aprobación como la primera o segunda elección. Y por lo tanto el candidato B está aprobado por 39 más 8 más 3, o por todos los votantes. Y por tanto el candidato B es aprobado por 50 votantes, otra vez o todos los votantes. Si miramos al candidato C, aviso como el candidato C es aprobado por 8 más 3, o 11 votantes. Así que, bajo la aprobación, el candidato de votación B ganaría. Lo que no puede ser correcto. Porque aviso como solo 8 votantes seleccionados B. Como su primera elección, mientras que 39 votantes seleccionaron A como su primera elección. Así que A realmente tiene la mayoría de los primeros votos de elección, y por lo tanto, ganaría una mayoría. Pero bajo el método de votación de aprobación, el candidato B gana. Para usted puede ver por qué a veces el método de votación de aprobación selecciona el candidato menos disgusto como el ganador. A nadie realmente no le gusta B, pero solo 8 votantes realmente quieren que B gane. La votación de aprobación también puede ser susceptible a la votación estratégica o insincera, donde la votación insincera es cuando un votante no vota su verdadera preferencia, para intentar aumentar la oportunidad de un candidato particular de ganar. Volvamos y echemos un vistazo a uno de los ejemplos anteriores. A medida que veíamos antes usando la votación de aprobación, de gana con la mayoría de los votos de aprobación. Sin embargo, si 3 votantes que aprueban A y D, o 3 votantes de esta columna aquí, retire su aprobación para D, vamos a ver cómo esto afectaría los resultados de esta elección. Otra vez, 3 de los votantes aquí, que aprueban ambos A y D, vamos a retirar su aprobación para D, y solamente aprobarán al candidato A que dejara 22 votos que aprueban A y D, y 3 votos que aprueban solamente A. Aviso como esta suma aquí está a un 25 del programa de preferencia anterior. Ahora utilizando esta tabla para encontrar al ganador, aviso como el candidato A todavía recibe 24 más 21 más 25, o 70 votos de aprobación. El candidato B todavía tiene 24 más 23 más 22, o 69 votos de aprobación. El candidato C todavía tiene 24 más 21 más 22, o 67 votos de aprobación, pero porque 3 votantes se retiraron su aprobación para el candidato D, Aviso ahora candidato D, el ganador anterior, tiene 24 más 22 más 22, o solo 68 votos de aprobación. Porque la votación insincera. Aviso como el candidato D ya no es el ganador. Ahora el candidato A es el ganador bajo la votación de aprobación. Así que puedes ver de este ejemplo, en algunos casos, la votación de aprobación puede ser susceptible a la votación estratégica o insincera. Espero que hayas encontrado esto útil.